Hoy me dio una fiebre locoría por causa de tu amor cristiana y el tiempo para la enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suelo de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como la tía Hoy en fin me encarpearon el alma con rayos seca y cirugía sé que la ciencia no funciona todos tus besos vida mía Ay negra mira búscate un cateter y quédame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina cuando te miro y no me miras ay cuando te miro y no me miras Y nos dos quita la aspirina Ese es el amor que contamina Ay me sube la bilirubina Oye me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras Y no lo quitas la aspirina, el suero con penicilina Es un amor que contamina, te sube la bilirruina Pero que rico Oye me sube la bilirruina, cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras Y no lo quitas la aspirina, el suero con penicilina Es un amor que contamina, me sube la bilirruina Me sube la bilirruina, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras Y no lo quitas la aspirina, el suero con penicilina Es un amor que contamina, me sube la bilirruina Vamos otra vez Enloquece Muévete Muévete Pero así de frente Que rico Como se mueve esa mulata Ay negra, mira, búscate un casteter Inténtame tu amor, como insulina Vencido tengo el rostro de amarillo Y se me ha subido y se me ha subido la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quitas la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quitas la aspirina Ay, me sube la bilirruina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirruina ¡Gracias!